Bueno, Rocío, pues sí, un poco sacrificando. Bueno, para que el hijo también tenga que ir mañana, lo mismo no, pero vamos a decir, a ver, no soy la única, pero no soy la única, pero no soy la única, pero no soy la única. Eso no es sabible. Por eso, una madre y niña que debe de ser educada. No debemos estar en lugares donde no estamos plenamente convencidas de rezar solamente porque necesitamos tu dignidad por delante. Mi padre tenía una frase que hasta ahora les dijo algo. Cuando realmente si te tiene que tu dignidad por delante. Es muy cierto. No, 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 no. No, 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 no. Pues a ocho semanas de la competencia vamos a mandar la mira positiva a la cara que gane. Se lo me lo he hecho de compromisar conmigo. Buenas, no, buenas tardes. Muy. Buenas tardes, señor. ¿Qué es esta belleza de materias cocinas de ti? ¿Cómo estamos? Ok, vamos a ver Miriana, Marta Ok, ¿y cómo estamos ahora? ¿Cómo vamos con nuestros trabajos? ¿No? Viviana, buenas tardes ¿No sirve tu micrófono otra vez, Viviana? Y yo más no raro, y lo que nos encanta es termocontrol No más ni siquiera es enabora, es termocontrol porque me ayuda justamente para todo el público Ya lo estoy trabajando, asesora ¿Mandé? Ya lo estoy trabajando la actividad 1 Ajá Y ¿cómo vamos? Exactamente Sí, a veces me confunde por las palabras, pero ahí lo voy entendiendo ya. ¿Te confunden las palabras? Sí. ¿Cómo qué palabras se te confunden? La de Will. ¿La de Will? ¿Y esa cómo se te confunde? O sea, ¿cuál es la confusión que tienes? Porque veo que a veces va en principio y en otras ocasiones va como al final. ¿No tiene nada que ver eso? Will es un auxiliar. Entonces, fíjate bien. O sea, el Will es un auxiliar, ¿sí? Y ese auxiliar, como su nombre lo tiene, te va a auxiliar, ¿a qué te va a auxiliar? Hacer las oraciones en tiempo futuro. ¿Sí? Entonces, quiere decir que con el Will yo voy a realizar una oración en futuro. Por ejemplo, a ver, dime una oración en el futuro en español. Mañana iré a comprar despensa. Ok, fíjate bien. Mañana iré a comprar despensa. Ok. Aquí yo voy a hacer mi oración y voy a poner. Tomorrow. I will. I will. Buy. Buy. My. Deliveries. Deliveries. ¿Sí? Mañana, ¿quién va a ir a comprarlo? Tú, ¿verdad? Mañana compraré o iré a comprar. My Deliveries. Esa es una. Ahora, lo que puedes hacer es, tomorrow, I am going to buy my deliveries. ¿Sí? Entonces, aquí, tomorrow, es así como una expresión. Ese no es tu sujeto. Tu sujeto sería I. El verbo, el auxiliar will, te va a decir que es mañana. Mañana iré a comprar mi despensa. Pero si tú dices, mañana voy a ir a comprar mi despensa, quiere decir que ya mañana la vas a ir a comprar. Ya es una seguridad. ¿Sí? Entonces, cuando. Eso es lo que me confundía. ¿En qué momento voy a usar will? ¿Y en qué momento going to? Acuérdate que will es algo que tú piensas que vas a hacer. Pero no tienes la certeza de lo que va, que lo vas a realizar. Y el going to es cuando ya estás decidida a hacerlo, cuando ya lo vas a hacer. Porque no es lo mismo que digas, mañana voy a comprar mi despensa. O sea, mañana voy a comprar mi despensa. Y si no puedes, y no es lo mismo que digas, mañana voy a ir a comprar mi despensa. O sea, el going to es con algo que tú ya tienes definido que vas a hacer, pero en futuro. Y el will es algo como muy incierto. O sea, sí lo dices en futuro, pero no hay la certeza que lo vas a llevar a cabo. Esa es la diferencia entre will y going to. Ahora, will aquí es tu auxiliar. Este es tu auxiliar, will. ¿Sí? Este es el que le va a dar la terminación de futuro al verbo. Que este es tu verbo, el verbo by, que es comprar. ¿Sí? Ahora. El am, aquí, este es tu auxiliar también, no es tu verbo, es un auxiliar. Going to es una expresión de tiempo que siempre va a ir junta, no la puedes poner separada. Y luego tienes tu verbo by. Esa es la forma en la que vas a hacer tu, este, en la que vas a hacer tu, este, tu oración. ¿Sí? Bueno. Entonces, will es cuando lo estás pensando, o sea, lo piensas que lo harás, pero no sabes cuándo. Y going to es cuando ya tienes definido que lo vas a hacer. ¿Sí? Sí. Este, otra pregunta. Y en las, eso voy a hacer las preguntas. Estas son oraciones apriotivas. Sí. Pero en la actividad voy a hacer preguntas. Ajá. Y en las respuestas, ¿se va a volver a usar el will? Mira, aquí, de esta oración, de esta. Dices, mañana, yo voy a ir a, mañana iré a comprar mi, mi despensa. Yo puedo preguntarte. Will you? Bye. You're. Y le ponemos el signo de interrogación. ¿Qué? What will you buy? Sí. Aquí estamos ocupando las WH. Si no la quieres ocupar, puedes empezar con el auxiliar que ocupas. Will you buy your deliveries? Ah, pues sí, ya vas a decir ahí, yes. Yes. I will buy. Sí, iré a comprarla. ¿Cuándo irás a comprar tu despensa? Tomorrow, I will buy my deliveries. ¿Qué comprarás, ma? ¿Qué comprarás, ma? ¿Qué comprarás? What will you buy? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle tomorrow. ¿Qué comprarás mañana? I will buy my deliveries. Si preguntas con will, contestas con will, ¿sí? Y con going to, por ejemplo, aquí vamos a hacer. ¿Es igual, si te fijas? Sí. Ajá. Entonces, de esa manera vas a empezarlo. Aquí en esta también puedes ocupar las WH. ¿De cuándo, quién, cómo, a qué horas? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí, asesora. Bueno, ¿otra pregunta? ¿No? No, de momento no. Bueno, ok. Buenas tardes, chicos. A ver, entonces es Marta Patricia. Ah, Aurora. Ya les puse sus asistencias a las sesiones. Por favor, chequenlas. Buenas tardes, asesora. Viviana. Buenas tardes. José Pérez. José Pérez. La que no nos ha, no hemos visto que entre esa Verónica. Gabriela Yasmín. Presente. Jorge Isaac. Gracias. José Pérez. Eres Auria, ¿verdad? Jenny Antonio. Jenny Antonio. Presente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo conmigo son nueve. A ver si no me falta alguien. A ver. Sí, falté yo. María Caridad. María Caridad. Sí. A ver, entonces está Marta Patricia, Viviana Ambriz, que está en el chat. Aurora Sánchez, José Pérez, Gabriela Yasmín, Jorge Isaac, María Caridad y Jenny Antonio. ¿Me faltó alguien? ¿Me faltó alguien? Chicos, ¿nadie me faltó? No. ¿No? Bueno. Ok. Entonces, ¿cómo vamos con el repaso del will y del going to? No, nadie. ¿Todo está correcto? No. ¿No? ¿No? que le van a comprar Sí, vemos las imágenes. Sí, se ven. Sí, se ven. Bueno, vamos a buscar cuáles son iguales, pero vamos a analizar las oraciones, ¿ok? ¿Quién va a ser primero? Díganme. Está un cuadro de que aparecen puros números, ¿es correcto? Sí, puros números. Oh, ok. Gabriela, ¿qué número quieres que abra? Se ven. ¿Cuál es el número? Se ven. Se ven, ok. Aquí tenemos, léela, por favor. ¿Está correcto o incorrecto? Efectivamente, hay una coacción, y es un delito. ¿Está incorrecto? Está incorrecto, porque tiene Will y tiene Art, no puede llevar dos. ¿Ok? Ok. Jenny, ¿qué número? ¿Correcto o incorrecto? Léela, por favor. I will, I'm famous. ¿Otra vez? I will, I'm famous. Ajá. ¿Y está correcta o incorrecta? Dibujando, porque yo soy una interesada, está encerca. ¿Está incorrecto? Incorrecto, porque tiene Will y porque tiene Am. ¿Sí? Ya se nos acabó el tiempo, ¿ya ven? A ver, este, José, ¿qué número? Ten. ¿Se ven? Ten. Ajá, ten, diez. ¿La puedes leer? My best friend won't be an alien. Ajá, ¿es correcta o incorrecta? Es correcta. Ok, es correcta, porque tiene el Will y la negación, y tiene la contracción. Marta, ¿cómo se hace mucho? Marta. ¿Cómo se hace? Ah, pues, justamente yo lo voy a vender. ¿Y está, Moneno? You will be rich. ¿Correcto o incorrecto? Se me ha dado como cuatro o cinco mil pesos. Ah, sí. ¿Incorrecto? ¿Incorrecto? Sí. Es correcta. Porque el Will es el auxiliar y el Vi es el verbo. ¿Sí? Sí. Viviana. Viviana. Oye, ¿estás un parón? Sí. No tengo que ver con el video. ¿Por qué? Ah, que Viviana está en el chat. Jorge Isaac. No sé si estamos con trato. ¿De qué? Yo soy un amigo de mi padre ya de mucho tiempo. Aurora. Aurora. La doce. permíteme ok que está correcta o incorrecta correcta fíjate bien tenemos el we not con contracción aquí tenemos que tener el verbo con sin ing o sea que está incorrecta ok tenemos que observar así como si fueran matemáticas claret hacerlo por escrito y en el momento en que se termine de pagar él sea el futuro propietario en domicilio entonces tendrán que ponerse acuerdos para ver sí claret o bien formalizada buenas noches presentes la 1 la 1 vamos a ver la puedes leer sí they will have a hue hue house hue house ok correcta o incorrecta correcta es correcta muy bien claret ajá a ver otra vez vamos a ver marta marta tú a ver otra vez sí people won't clean the house people won't clean the house correcto o incorrecto correcto 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 ok aurora la 15 señores señores otra vez si es legal si es legal si es legal si es legal ajá correcto o incorrecto algo que incorrecto incorrecto ok es que no se pueden hacer claret otra vez no se pueden hacer oír en la casa ok la 7 la 7 mi best friend was an alien correcto correcto, muy bien Claret ajá si, esta evolución yo sugiero naturalmente que se haga por escrito es decir, que se entrega Jorge en cuestión del depósito y bueno, del apartado y de la estatutación para que tenga un comprobante se me hace que Jorge no está Gabriela, Yasmín si, presente ajá, que número Gabriela 5 la puedes leer I will be famous ajá, correcto incorrecto correcto correcto, ok Jenny again 6 6 ajá robots will be friendly ajá no, es correcto porque tienes el auxilio sí, perdón sí ok José el futuro el futuro va a ser divertido ajá es incorrecto ok caridad 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 11 tiene que ir en forma normal, en forma simple, y aquí lo estamos conjugando. Aquí tendría que ser I will be Femius. Sí. Sí. Tema económico. Dicen, yo cuido a mi papá de ninguna vez al año a verlo. Gabriela, Yasmín, otra vez. Cuidar a una persona en la tercera. Dicen que para El futuro será divertido, ¿correcto? Ok. Jenny, Antonio. ¿Ey? I will go to university, ¿correcto? ¿Correcto? Termino contigo. Sí. ¿Tienes will y tienes going to? No puedes tener dos futuros puntos. Sí, correcto. Incorrecto, exactamente. Sí. Hay que observar muy bien. Yo entiendo muy bien, al final tienen que ser respetados intereses y más de su futuro. Marta, Patricia. Que sea lo antes posible, y bueno, hacerlo por escrito, para que pueda cambiar dinero. ¿La dieciséis? Sixteen. Sixteen. We won't get married. We won't get married. We won't get married. Ajá. ¿Correcto? Incorrecto. Margarita, respeto a la madre. Correcto. Ok. 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 Aurora. La catorce. I will go to university. Ajá. Iván. Correcto. Ok. Yo no creo que valga la pena estar. Claré. Feliz como lo dijo Mario. En una relación. La trece. Tú te ves. ¿Te sientes? People want cleaning the house. Ajá. Es. De la necesidad. ¿Correcta? No, porque tienes want, que es la negación, el verbo tendría que ir sin ing. Ok, sí, es cierto. Sin ing. Es incorrecta. Incorrecta. Exactamente. Sí. Hay que analizar, chicos. Sí. José. Sí. 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 Sixteen. Este, lo que diría, Eighteen. Ok. Robots will are friendly. Ajá. Es. Incorrecta. Incorrecta. Exactamente, porque aquí tendríamos que tener B. Robots will be friendly. Y la última. Vamos a ver. Caridad, la última. Seventeen. Seventeen. Open, please. They will have a home house. Ajá. They will have a home. ¿Es correcto? Es incorrecto, porque el verbo has lo ocupo para he, she, it. Pero como tengo will, el verbo tiene que ir en su forma normal. Y repite la oración. They will have a home house. Sí. Más cerca de a Rocío and Bílteres. No va a ser como esta, que estuvo más cerca de uno. Ok. Ok. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta práctica? Buena, pero un poco confusa. ¿Un poco confusa? A ver, ¿en dónde estuvo la confusión? En el will be, y en el will are, y en el will am. Bueno, ¿cómo las conjugaciones? Sí. Vamos a ver eso entonces. Entonces, miren. También en la terminación y en el g de los verbos. Ajá. Acuérdense, fíjense bien. Vamos a ver. Cuando yo tengo el verbo to be, bueno, vamos a hacer otra hoja para que no nos quede. Cuando yo tengo, I will be a good person. No se vea, asesora. Voy, voy. Nada más se los estoy poniendo. Espérenme tantito. Ok. ¿Sí? 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 El will be a good person. Si yo me voy para la estructura, tengo mi sujeto, ¿sí? Tengo will, y luego tengo mi verbo en forma presente o forma simple. El be es en forma presente o en forma simple. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en lugar de be, le pongo was where o am, is, are, ya lo estoy conjugando. ¿Sí? Entonces, de aquí, el verbo tiene que ser en simple form. Y luego, vamos a poner el complemento. Ok. Con el will, yo no puedo ocupar el verbo con ing. El verbo con ing es con el presente progresivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo. You are reading a book. Y aquí estamos diciendo, tú estás leyendo un libro. Primero, you are reading a book. Yo tengo el auxiliar cero estar y luego tengo ing en el verbo porque estoy ocupando un presente progresivo. ¿Sí? Con el will no lo puedo hacer. Pero me van a preguntar, ¿y por qué con going to? ¿Sí? Ah, porque yo voy a hacer you are going to. Read a book. Aquí ya estamos ocupando el going to, el futuro. ¿Qué dice? Yo voy a leer un libro. No es lo mismo que decir, yo estoy leyendo un libro. ¿Sí? Yo voy a leer el libro. También lo puedo poner con will. You will read a book. Yo leeré un libro. Lo que quiero que se den cuenta es cómo cambia lo que estoy leyendo, lo que estoy diciendo de acuerdo a un presente progresivo, a un futuro con going to y a un futuro con will. ¿Sí? ¿Hasta aquí está bien o tenemos duda? Lo que tengan duda, díganmelo porque si no se quedan con esa duda y luego eso lo van a reflejar en la actividad. Esta oración la tenemos, ¿en qué tiempo la tenemos? ¿Presente? Presente, 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 progresivo. ¿Sí? Esta la tengo en futuro. Y también esta la tengo en futuro. La diferencia es que una es con will y una es con going to. ¿Hasta aquí dudas? Por ejemplo, para hacer las preguntas en will, en el tiempo pasado, ¿se pone primero el will o puede hacer así con you, will? El will, mira, el will no lo puedes, no puedes decir con tiempo pasado porque el will es futuro. Si tú quieres hacer tu oración con will, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer nada más will, lo pasas al frente. ¿Will you read a book? ¿Qué fue lo que hiciste aquí? ¿Aquí? Únicamente, déjame quitar este para acá. Únicamente lo que hice fue. Este will lo pasé para acá. ¿Sí? Ajá, lo cruzó. Ajá, lo cruzó. Y el you lo volví a cruzar. ¿Sí? Es lo que hago. Will. ¿Sí? Así voy a hacer mis oraciones cuando hago preguntas con will. Pero también puedo ocupar una doble UH. Por ejemplo, dices, yo leeré un libro. Podemos poner, ¿qué leerás? Un libro. ¿Sí? Déjame. Ok. Entonces, esa es la forma en que vamos a hacer las oraciones y las preguntas. ¿Alguien más? O más ejemplos. Sí, Caridad, ¿ya te quedó claro? Sí, sí, gracias. ¿José, dudas? No, me quedó claro, gracias. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver, déjenme ver si ya se me activó la página porque estaba desactivada la página. Sí, yo sí tengo una duda en la actividad pasada, que es la 14 o la 4. Ajá. Para grabarnos, tenemos que decir la pregunta y todas las respuestas, o nada más las puras respuestas, para cuando sea la grabación. Ajá, de la actividad 1 de esta semana. José, ¿ya leíste las instrucciones, José? Sí, nada más que no comprendí ahí. Ok, vamos a ver. ¿La 1, dices? Así es. La 1, únicamente vas a leer las 12 respuestas en la 1. Ah, ok. Es lo que vas a... Mira. Ahí grabo las respuestas de las preguntas, dice. Aquí te dice... No se ve la pantalla, mi, si es que la quiere compartir, no se ve. Sí, la estoy buscando para que la vea, para que vean en donde dice qué es lo que tienen que hacer. Sí. No, el diablo. Aquí te dice... Lee y graba las respuestas de las preguntas. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leer las 12 respuestas, son las que vas a grabar, de las preguntas. Sí, eso es lo que vas a hacer. Dale. Ok, mis. Alguien más, acuérdate que en la primera vas a ocupar, would you like, en la pregunta, en la siguiente vas a ocupar, are you planning, o vas a ocupar will, y en la tercera, are you going to, ¿sí? Sí, mis. ¿Alguien más? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.